Bueno, continuamos con la clase. Me queda dar un principio que es muy importante, que es el que dispone el artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Familia y novedoso porque la realidad es que este principio lo incorporamos nosotros en el Código, pero en esta provincia se incorpora en el artículo 5, pero no estaba incorporado en ningún lado. Es un principio que viene de los tratados internacionales, de la Convención del Belén de Pará. Pero no estaba incorporado como principio en ningún código. Es el artículo 5, habla de las flexibilidades de las formas y después habla de las perspectivas de género, y a eso me refiero. Dicen, miras al interés familiar y el mejor resultado del proceso, la adjudicatura puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. Hasta ahí vamos, ese es el principio de flexibilidad de las formas. Y después dice, el conflicto de familia se aborda con perspectiva de género. Esto es lo novedoso, ¿sí?, de haber incluido esta mirada desde la perspectiva de género para todos los conflictos de familia. Los conflictos de familia están evidentemente atravesados por la violencia familiar, la conflictiva del tema del género es donde más se ve cuando uno resuelve sobre cuestiones de familia. Por eso la importancia de la incorporación de este artículo. Para lo cual se toma en cuenta como un protocolo de actuación, o sea, qué es resolver o intervenir en un conflicto teniendo una mirada de género. Hay como un protocolo a seguir para darnos cuenta de una ayuda que nos hace dar cuenta de cuándo estamos hablando de un problema de género. Por ejemplo, la interpretación y aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres. Hay mucha normativa que ya está, digamos, estereotipada en cuanto a hombres y mujeres. La distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones. Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y de género. Primero, los impactos diferenciados de las normas, o sea, cómo aplica cada norma de acuerdo al género, eso es lo importante. Esto se saca del protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de México y es orientativo, pero la verdad que está bueno porque viene bien para darnos cuenta de qué sería, digamos, juzgar con perspectiva de género un trámite, por ejemplo, en relación a un cuidado personal, a un trámite de alimentos, a una compensación económica. Bueno, desde distintos lugares se puede aplicar la mirada, tener esta mirada y esto se pone como un principio obligatorio. Bueno, terminaríamos con el tema de los principios y pasamos a la parte que dijimos que el título 5 hablaba de los tipos de procesos. Título 5 de la parte general del código habla de los tipos de procesos. Dos son los tipos de procesos que este código nos trae a colación. El tema de los, ¿se acuerdan de la ley 39-34? Hablaba de un proceso sumario, un proceso ordinario, bueno, ahora se acotaron a dos tipos de trámites, ordinario y sumarísimo, solamente esos dos tipos de trámites. Están regulados en el artículo 40 y en el artículo 41 del código. ¿Qué trámites van a ser por ordinario? Es el 40 y ¿qué trámites por sumarísimo? El 41. Dentro de los ordinarios están incluidos la reclamación e impugnación de filiación, que después vamos a hacer una aclaración con respecto a este tipo de trámite, las acciones de nulidad, la liquidación de la comunidad de bienes o distribución de los bienes de la unión convivencial, es decir, hace referencia a los dos casos, en unión matrimonial o unión convivencial. Este es el tipo de trámite, el ordinario que va a regir. Y las compensaciones económicas, por lo general son estos, todos estos trámites, son trámites que llevan mucha prueba, que por lo tanto se les consideró darle vía ordinaria, ¿sí? La compensación económica es bastante difícil de probar, bueno, son trámites complejos. Con respecto a la filiación, también voy a hacer una aclaración importante. Sin perjuicio de que le da trámite ordinario, cuando después hablamos de procesos, el código, ¿se acuerdan que dijimos? Parte general, la primera parte, y la segunda parte del código hace referencia a los procesos especiales. Ahí habla del trámite de filiación. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que es ordinario, le da como otro tipo de trámite en paralelo. Es decir, esto a consecuencia de la práctica. Muchas veces pasaba que el demandado se presentaba al solo fin de efectuar el ADN, porque depende del resultado del ADN, ustedes saben que el ADN es por excelencia la prueba en materia de filiación. Entonces, dependiendo de ese resultado, el demandado podía tomar la actitud de reconocer, efectuar el reconocimiento, y en ese caso el trámite ya no tenía sentido continuarlo, ¿sí? Porque si se producía el reconocimiento, se lograba lo que se peticionaba en la demanda. Entonces, lo que se ideó con este código fue establecer que, junto con el traslado de la demanda, se le da la oportunidad al demandado para presentarse, hacerse una muestra de ADN, y depende de ese resultado, también se le da la posibilidad 10 días para que pueda ir a reconocer al niño o niña en cuestión. Esto suspendería, digamos, el trámite ordinario, ¿sí? Depende de la actitud que tome el demandado. Puede ser que se haga el ADN, que se presenta a hacerse el ADN y haga el reconocimiento, y en ese caso se suspende el trámite ordinario, o bien, si no se presenta, continúa el trámite ordinario, que es el trámite que le dan en principio. Pero es interesante porque este proceso, como en paralelo que se genera con el traslado de la demanda, es decir, se fija una audiencia para que se presenten a hacerse el ADN, esto es novedoso y surge más que nada de la práctica, ¿sí? De la cuestión práctica de que hemos visto esto de que mucha gente se presenta al solo fin de hacerse el ADN y después de eso, la actitud que asume de ir a reconocerlo, daba por finalizado el trámite. Entonces, por eso se ideó este tipo de trámite, que es súper novedoso y es algo único, digamos, lo tenemos nosotros y nadie más. Entonces, dentro del trámite ordinario dijimos que estaban filiación, compensación, nulidades y esos cuatro procesos, ¿sí? Y la liquidación de la comunidad de los bienes matrimonial y convivencial. Ahora bien, el tipo del trámite ordinario es una demanda, o sea, el formato, el proceso es una demanda, un traslado por 10 días, ¿sí? Fíjense que acá cortamos un poco los plazos, no son más 15, son 10. Entonces, esto es bueno y no tiene otro más... Ah, bueno, el proceso es muy parecido, similar al que estaba en la ley 39-34, la ley de procedimiento de familia anterior. Hay una audiencia, hasta el momento de la audiencia se tiene que presentar, estamos hablando del ordinario, toda la prueba, hasta el momento de la audiencia es la oportunidad en el trámite ordinario para presentar toda la prueba. Luego de la audiencia, de la audiencia de conciliación, en donde se presentó toda la prueba, se establece un plazo de 120 días para la producción de la prueba y se fija la audiencia de vista de causa, y luego de la audiencia de vista de causa, en donde se hace el resto de la prueba, 20 días y se dicta la sentencia. Esa es la modalidad del proceso ordinario, no lleva mucha dificultad, pero bueno, tengan en cuenta esto, que la oportunidad para ofrecer la prueba es hasta la audiencia preliminar. Luego tenemos el trámite sumarísimo, que es el que el código ha elegido para mayores trámites, digamos, ha simplificado muchos procesos y los ha puesto como sumarísimos, que son el cuidado personal, recuerden siempre que el cuidado personal era lo que antes llamábamos tenencia, el régimen de comunicación, y acá hay algo novedoso, los alimentos, después les cuento, dispensa y autorización para contraer matrimonio, titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, acción meramente declarativa, restitución, atribución de la vivienda y toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de un ser humano. Ese es el artículo 41. Ah, y autorizaciones judiciales. Y ese nos habla de los tipos de proceso sumarísimo. El sumarísimo tiene un traslado por cinco días, o sea, es lo mismo que el ordinario, pero tiene un traslado por cinco días. La oportunidad para ofrecer la prueba es toda con la demanda y la contestación de la demanda. El plazo para la producción de la prueba es de 20 días y luego de la audiencia, 10 días para que la jueza resuelva. Ese es el tipo de proceso sumarísimo. Ahora bien, recuerden que yo les dije alimentos. Lo pone como en el inciso C, como también por este tipo de trámite. Esto significa que de acá al más, todo lo que habla del Código Procesal Civil en referencia al trámite de alimentos, no va más. O sea, quedó derogado. Porque acá estamos diciendo que el trámite de alimentos es sumarísimo y el tipo de trámite es este, cinco días de traslado, un traslado por cinco días, en donde el alimentante va a poder contestar la demanda, o sea, ofrecer prueba. Luego una audiencia preliminar, donde una sola audiencia, donde puede haber acuerdo o no, y luego la sentencia. Esto, que es súper novedoso, también viene a consecuencia de la práctica. ¿Qué pasaba en la práctica? Ustedes estudiaban las dos audiencias del Código, la del C39, la audiencia del C40, la posibilidad de que se presente uno, que no se presente el otro. Se terminaban haciendo muy largos los trámites de alimentos, o sea, la idea originalmente siempre ha sido que el trámite de alimentos sea un proceso especial justamente para darle celeridad al trámite, para que no se haga un trámite engorroso, lento. Bueno, eso es lo que pasaba en la práctica con las dos audiencias. Costaba notificar, costaba citar a las partes, entonces se retrasaba demasiado el trámite a lo que se consideró incluirlo como un proceso sumarísimo, que sería como el más breve que tenemos, y de esa manera quedó tipificado así en este Código de Familia. Entonces recuerden que de acá al más el proceso de alimentos es sumarísimo, son cinco días de traslado, la oportunidad para contestar del demandado y bueno, hay todo lo que expliqué del trámite sumarísimo. Tengan en cuenta también que se acuerda que nosotros estudiábamos que toda modificación de la cuota alimentaria se regía por el trámite de los incidentes, entonces aumento, disminución, cese, todo eso iba por incidentes de trámite de cuota alimentaria. Hoy no es así, hoy el Código específicamente dice que todos esos trámites van a ir también por el trámite sumarísimo, o sea que todo va a quedar incluido dentro de lo que es el proceso sumarísimo, el aumento, la disminución, todo. Esto también es novedoso. Bueno, dentro de alimentos, eso es lo especial, y la afiliación también dentro del trámite ordinario. Eso me parece... Ah, otra cosa importante con relación a los alimentos que también está incluida en el Código y que también viene de la práctica porque muchísimas cosas que están en el Código son cosas que en la práctica se hacían y que lo que hicieron la Comisión Redactora fue establecerlas en un código. Es el tema de la notificación de la demanda de alimentos en el caso de desconocer el domicilio real. Muchas veces pasaba que no se conoce el domicilio real del demandado, pero sí se conocía el domicilio laboral. Entonces el Código prevé específicamente la posibilidad de notificar al domicilio laboral, pero establece que esa notificación tiene que ser en forma personal. Esto es, poder notificar a la empresa donde trabaja la persona, pero citarlo y que reciba la cédula en forma personal. Esa es una posibilidad bastante favorable porque la realidad era que muchas veces los trámites de alimentos se frustraban por no poder notificar al demandado al domicilio real. Bueno, ahora se prevé la posibilidad de ubicar el lugar donde trabaja y en el caso de conocerlo, puede pedir que la notificación se haga al domicilio comercial o laboral en forma personal. Esa es una posibilidad concreta que nos da el código. Bueno, chicos, entonces, dentro de los dos tipos de procesos ya los vimos. Recuerden, proceso sumarísimo, proceso ordinario. Vamos ahora a hablar un poquito dentro de lo que es los procesos especiales. del que me parece más importante, que es el trámite de capacidad. Para hablar de esto tenemos que entender una cosa. Ustedes sabrán que hay un montón de tratados incorporados y de convenciones que han modificado notablemente la mirada de lo que es el proceso de capacidad. Es decir, lo que teníamos por insanía en el código procesal se vio modificado, yo diría, abismalmente, porque el cambio es rotundo. O sea, la mirada que se tenía antes es como otro paradigma. Estamos parados en otro lado. Por eso mismo la mirada es distinta cuando hablamos de personas con discapacidad. Para esto nos ayudó. La ley 25, las leo porque la verdad que son bastantes, pero para que lo tengan en cuenta, es la Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Es la ley 25.280. Luego vino la 27.044, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene jerarquía constitucional. Esta convención es interesante porque la hicieron las mismas personas con discapacidad, fueron los que crearon esa ley. La ley 26.157, la ley de salud mental 26.657, que también ayuda. Y culmina toda esta evolución con la reforma del Código Civil. Entonces, con todo esto, con la reforma del Código Civil y toda la incorporación de todos estos tratados al Código. Con todo esto, el trámite del proceso de capacidad cambió. O sea, el proceso de capacidad cambió. Hay que tener en cuenta que, bueno, que los principios, ustedes saben que el Código Civil es un código de principios y dentro de este trámite también nos pone principios. Los principios que tienen que estar siempre vigentes en un trámite de capacidad es la inmediación, lo que habíamos explicado al principio, el contacto que tiene que tener el juez con la persona que tiene el proceso de capacidad. El principio del lenguaje accesible, este que incorporó también nuestro Código Procesal de Familia como un principio, acá está en juego más que nunca, digamos, en la posibilidad de que la persona comprenda qué es lo que le está diciendo la jueza o el juez de su trámite, que lo comprenda, que lo entienda y para eso la responsabilidad es del emisor, digamos, del que se expresa. Entonces nosotros, o sea, el juez tiene la responsabilidad de utilizar un lenguaje comprensible para la persona. Los ajustes razonables que va a tener que siempre tienen que estar presentes en este tipo de trámites, ajustes razonables es aquello que el juez tiene que otorgar a la persona para equilibrarla en sus derechos. ¿Sí? O sea, la persona cuando está, ustedes vieron que hay como una cuestión de una escalera, el que está acá, el ajuste razonable hace esto, lo eleva al mismo nivel de una persona que tenga las capacidades totales, digamos, o no dentro de todo normales. El ajuste razonable puede ser un audífono, puede ser un bastón, puede ser una silla de ruedas, o sea, el ajuste razonable es amplio y ese es el sentido, es poder darle la posibilidad a la persona de que logre con el ajuste razonable estar en igualdad de circunstancias, de condiciones y de todo que los otros justiciables. El patrocinio letrado es algo que es obligatorio en este tipo de trámites, en los trámites con capacidad, lo que antes no existía, hoy sí, o sea, la persona que va a una audiencia, la audiencia, la inmediación, esto que decíamos que el juez tiene que tener contacto personal con la persona, con el presunto incapaz, sí o sí tiene que tener un abogado, ¿sí? Está también previsto como una obligación dentro del trámite de proceso de capacidad. Luego, la mirada, la mirada interdisciplinaria, esto también es fundamental, cuando yo les hablaba del cambio de paradigma, antes estábamos parados en un paradigma que era netamente médico, esto es, la mirada era médica, médica, psiquiátrica, es decir, la persona era de mente en sentido jurídico, así se los decretaba, se los declaraba. Hoy, esa mirada cambió, esa mirada es interdisciplinaria, es así que el código prevé la posibilidad del inicio del trámite de proceso de capacidad, este es el artículo 187 del código de familia, que habla de dos profesionales de la salud, o sea, ya no nos hace referencia a dos médicos, ¿sí? No son dos médicos los que pueden iniciar el trámite. Cuando hace referencia a dos profesionales de la salud, no distingue qué tipo de profesión. Se me ocurre, ¿podría ser un enfermero? Sí, podría ser un psicopedagogo, podría ser un psicólogo, un asistente social, sí. O sea, con dos certificados médicos, médicos no, perdón, con dos certificados de dos profesionales de la salud, se puede iniciar el trámite, ¿sí? Y da la posibilidad de que si uno no los tiene, sea el juez el que se lo pida al servicio de salud. Pero esto es importantísimo porque esto es lo que cambia la mirada del trámite de capacidad. Otra cosa es la notificación, que tiene que ser en forma personal, o sea, el código prevé que esa notificación donde está toda la prueba se le haga a la persona en forma personal, entonces tiene que recibir la cédula, él y firmar con dos testigos, o sea, está todo protocolizado para que la persona entienda y reciba, sea la persona que reciba y que tenga derecho a defenderse, ¿sí? Luego, para explicar brevemente cómo sería la sentencia y cuál es el alcance de la sentencia en un proceso de capacidad. La sentencia, en base a todo esto que yo les expliqué de la interdisciplina, de la entrevista personal que tenga con la persona, en base a todo eso va a dictaminar sobre qué cosas esa persona no puede realizar, ustedes saben que la regla es la capacidad y ya la incapacidad o la restricción sería la excepción, entonces el juez tiene que fundamentar por qué esa persona no puede realizar este, este y este acto y cuáles son los actos que no puede realizar. En el resto de los actos se presumen que esa persona está capacitada para hacerlos, es decir, la sentencia solamente dice qué actos no puede realizar, el resto los puede hacer y esa decisión de decir qué actos no puede realizar está basada en la interdisciplina y en todos los informes y en la entrevista obligatoria que tiene que tener el juez con la persona. También va a decidir el juez qué apoyos tiene que tener esa persona o apoyos o red de apoyos, es muy amplia la posibilidad de que una persona tenga apoyos, no tiene que ser uno, pueden ser varios, puede ser una red, puede ser una institución que sirva como red de apoyo, toda esa es la decisión que tiene que tomar el juez en una sentencia. Cuando se habla de curador, que es lo que antes se designaba como curador siempre, hoy la figura del curador está prevista exclusivamente cuando la persona no puede manifestar bajo ningún medio su expresión, o sea, no puede manifestar su voluntad. Piensen situaciones y la realidad es que son poquísimas, o sea, son muy pocas las situaciones donde esto suceda, donde la persona realmente no haya podido manifestar su voluntad en ningún medio, porque con esto de la entrevista personal la jueza se ha acercado, han pasado situaciones donde ha tenido que, obviamente, muchas veces va a la casa de la persona y mantiene una entrevista con esa persona y la realidad es que la manifestación de la voluntad la puede hacer desde cualquier medio, desde, digamos, una expresión en la cara, un sí, un no, entonces, sinceramente, las veces en que una persona no pudo manifestar su voluntad son contadas, hay muy pocas situaciones donde la jueza ha tenido que, en estos casos, si le puede nombrar un curador, y en estas situaciones son poquísimas, ¿cuál es la diferencia entre un curador y un apoyo? O sea, el curador suple la voluntad directamente de la persona, es lo que era antes el curador, suple la voluntad de la persona. El apoyo no, el apoyo acompaña, esa es la palabra, el apoyo acompaña en la decisión de la persona y sería como el que lo ayuda a tomar las decisiones o a llevar a cabo las decisiones que él tenga, pero no suple la voluntad de la persona. Bueno, esto rápidamente porque se me está yendo el tiempo con respecto a todo lo que sea sistema de capacidad. Yo les voy a dejar después mi mail para que cualquier consulta me la hagan porque la verdad que esto de no tener un ida y vuelta con ustedes es horrible. vamos a hablar del tema de los recursos que también es algo importante lo voy a decir cortito pero bueno con respecto que es algo que innova también este código y es la posibilidad de que en el recurso de apelación yo tengo que lo presento al juez de primera instancia apelo y tengo que decir los puntos en los que me agravio solamente eso o sea que vengo a apelar y que me agravian en estos puntos en este punto en este punto en este punto todos los puntos donde me agravio los tengo que manifestar es decir ustedes recuerdan que la apelación en el otro trámite es solamente apelo y después los fundamentos cuando me dan traslado del memorial acá no ¿sí? acá no o sea se acuerdan que me conceden el recurso yo presento el memorial acá la fundamentación se hace con el escrito pero no es una fundamentación extensa es netamente poner los puntos de los que yo me agravio luego tenemos el sistema de audiencias que yo le hablaba al principio de la oralidad y el sistema de audiencias también en segunda instancia bueno acá el recurso con mi escrito con los agravios llega a la cámara y la cámara tiene el criterio de decidir si lo resuelve en una audiencia en donde ahí se van a hacer las presentaciones de cada parte o bien todo en forma oral o bien depende del criterio de la cámara le puede dar un traslado para que cada parte presente lo que sería digamos ampliación de los agravios pero bueno la oralidad está presente y está y es importante digamos porque en la cámara en realidad no se preveía esta situación ya casi ¿sí? la posibilidad de que la cámara lo resuelva todo por el sistema de audiencias bueno seguimos con el todo por el sistema de audiencias